Les voy a contar una historia de la que yo tuve conciencia recién hoy, o sea, yo no sabía que esto había pasado y tuve que ponerme al tanto de que todo lo que había pasado más o menos antes como para entender de qué iba esto. Entonces, esta primera noticia que vamos a ver ahora es simplemente el contexto para hablar de cómo fue asesinado el acusado del abuso contra Hillary Castro. Hillary Castro, revictimizada y sin justicia. Este el paso a paso de lo que ocurrió con el abuso sexual en Transmilenio que terminó con la muerte del acusado. La menor de edad denunció públicamente el abuso del que fue víctima en la estación La Castella de Transmilenio. Un caso de abuso sexual en Transmilenio estremeció a los bogotanos y despertó la furia de quienes defienden los derechos de las mujeres. El pasado 2 de noviembre se conoció la denuncia pública de una menor de edad que fue causada la noche del 31 de octubre. Se trata de Hillary Castro, de 17 años. Una pregunta, ¿fue acusada de verdad o presuntamente acusada? Porque aquí lo tratan como un abuso real. Sí, acá lo tratan como un abuso real y el tema es que se cree que fue acusada de verdad. O sea, tampoco pongo las manos en el fuego yo en base a una historia después de todo lo que he visto en mi vida. Sobre todo sin conocer a la persona que acusa. Se cree que fue un caso real, pero el problema es la persona a la que lo acusaron. De acuerdo con su relato, ella descendió de la ruta B12 en esa estación. Un sujeto se bajó en el mismo sitio y corrió tras ella amenazándola en lo que parecía un atraco. Luego de quitarle sus pertenencias, la obligó a irse atrás del vagón para someterla casualmente. En medio del lamentable hecho, dos sujetos aparecieron para ayudar a la joven que quedó completamente en shock. Según el relato, los ciudadanos la acompañaron a encontrarse con sus amigas y se fueron solo hasta dejarla a salvo. Hillary Castro aseguró que tras la insistencia por parte de su mamá, el primero de noviembre fue la unidad de reacción inmediata URI, ubicada en Puente Aranda para instaurar la denuncia. Sin embargo, en ese lugar se negaron a atender su solicitud, asegurando que por ser menor de edad debía dirigirse a otra sede específica. La víctima entonces fue hasta la URI, ubicada en el Ricaurte, donde se tratan los casos relacionados con menores de edad, pero allí tampoco le recibieron la denuncia. Según Castro, en ese sitio le dijeron que como su aresudo era mayor de edad, debía dirigirse nuevamente a la URI de Puente Aranda. O sea, una URI, otra URI, devuelta a la línea inicial. En su regreso al lugar donde se presentó en una primera instancia le aseguraron que por ser más de las 5 de la tarde ya no podrían recibir su denuncia. Esto es latinoamericano. La joven bogotana también aseguró que intentó comunicarse con la línea de Transmilenio que atiende a este tipo de casos, pero que nunca recibió respuesta. Y dice, Organizaciones feministas y ciudadanos en general citaron manifestaciones para rechazar este tipo de hechos, pero además para exigir a las autoridades que cumplieran con su función. A ver, en parte estoy de acuerdo. No sé si el caso será real, pero de luego por lo menos la denuncia debería haberla podido poner. Mínimo. Vamos. Como todo. También es verdad que yo estuve viendo casos similares del que hice un hilo hace poco. ¿Te acuerdas de que lo vimos aquí, me parece? De dos chicos que habían tenido una pareja que había tenido una discusión. Los dos fueron a denunciarse el uno al otro. Le dijeron que vuelvan después de las 5 de la tarde porque la persona para tomar las denuncias no estaba. Y la chica se suicidó antes de poder volver. Y el chico sí que volvió y puso la denuncia. Y la historia que se contaba era que a él le habían tomado la denuncia y ella no. Entonces hay que ver hasta qué punto, de dicho al hecho, hay un trecho o no hay un trecho. Como decimos, además, esta chica era una activista política que de hecho hizo campaña para la presidencia de Petro, que es el actual presidente de tal. Y bueno, también se hizo más viral porque había estado hablando de estas cosas, etc. Pero bien, ¿qué pasa? Resulta que las polémicas con respecto a este caso no terminan acá. Y es que me vengo a encontrar con dos noticias que realmente son bastante, bastante estremecedoras. Esta es la primera. Por entregar resultados, hombre asegura que Juan Pablo González no fue el abusador de Hillary. En medio de las dudas que gira en el caso, el hombre aseguró que fue la misma policía que lo capturó con el fin de entregar resultados. Hostia. El caso de la violación de Hillary Castro cada vez resulta ser más extraño. La joven de 17 años, que ha sido re-victimizada, otra vez la misma palabra, tras denunciar el abuso que vivió en la estación de Transmilenio, la estación de Transmilenio, la castellana, supongo que es, cada vez tiene más interrogantes y menos respuestas que pueden darle la tranquilidad de que se hizo justicia en su caso. Días después de hacerse virar la denuncia, Juan Pablo González, señalado como presunto adentro de Hillary, fue capturado por las autoridades que lo llevaron a la URI de Paloquemao. Lo quemó. Sin embargo, en la noche del 31 de octubre, uniformados del centro de detención informaron que el hombre fue encontrado sin vida. Dentro de las averiguaciones, empezó a decirse que González se habría quitado la vida, es decir, que se trataría de un suicidio. No obstante, en la tarde del 8 de noviembre, el informe de Medicina Legal mostró que, sobre la necropsia realizada al cuerpo del hombre de 42 años, se pudo establecer que murió por politraumatismos, o sea, por los golpes que se le propinaron. En medio de los rumores que giran en torno al caso, se ha dicho que otros detenidos habrían acabado con la vida de González por ser un presunto bolivinador. Sin embargo, en redes sociales, un hombre apareció diciendo que Juan Pablo González habría sido víctima de abuso policial, insinuando que los mismos uniformados lo habrían matado. Recuerdos de mi amigo Juan Pablo González, acusado injustamente por la policía y asesinado por ellos en una URI. Escribió un hombre identificado en Twitter como John Walter Montoya, fundador de la comunidad cristiana Misioneros de Wenceslao. Dentro de su trino... Yo puedo entender que la policía, porque está en un país muy corrupto o lo que sea, de repente coge un random de la calle y con tal de entregar una prueba, entrega a alguien falso, pero la niña, la chica, no ha visto quién era. Y para poder decir, mira, ¿era ese o no era ese? Bueno, en ese punto también se hace hincapié en estas dos noticias que vamos a leer ahora, porque resulta que el tipo detenido nunca fue identificado por la propia Hillary como el pensador. ¡Ostras! Dentro de su trino, Montoya compartió una entrevista que le entregó a la emisora de la Comunitaria Fontibón FM Rario, en donde aseguró que Hillary nunca reconoció a Juan Pablo como su arezón y que el victimario sencillamente habría sido capturado para entregar resultados. Eso fue un crimen policial. Juan Pablo fue un servidor en la parroquia San Wenceslao, inteligentísimo y rebelde. Cayó en las drogas por la tristeza de la muerte de la mamá, y andaba en el día a día por las calles, pero vivía en su apartamento propio en San Cristóbal Norte. Fui su jefe y amigo, me duele lo que le hicieron con él. Era un loco rebelde, pero jamás un maldador. Esto que hicieron con él es una injusticia, una infamia y una afrenta contra el mismo Dios, comentó el hombre a la emisora. Según lo comentó Montoya, González fue señalado por las autoridades por un vídeo en el que hay unas señoras que lo acusan de estar mostrando los genitales en público, de lo cual no le consta que sea cierto. Ese fue el principal argumento que usó la policía junto a un retrato hablado, que según él, en nada se parece a mi amigo Juan Pablo, para señalarlo y acusarlo del hecho ocurrido con la menor de edad. Es decir, las razones por las que presuntamente habrían capturado a este hombre fueron dos. Una, un retrato hablado, una descripción de cómo era el criminal, y por otro lado, un vídeo donde unas señoras lo acusan a él de estar mostrando los genitales en público, de lo cual nunca pudo haber una evidencia ciencia cierta de que él estuviera ahí en ese lugar mostrándolo genitales en público. Pero vamos a ver, es que en caso de que lo hubiera hecho, yo entiendo que los antecedentes son importantes, pero es que una cosa no demuestra la otra, tienes que tener pruebas del propio delito actual. O sea, a lo mejor con esas mismas dos pruebas estás encarcelando a una persona que mostró el pito en público y que se parece al acosado, pero ¿cuántas personas podemos llegar a encontrar en todo Colombia que cumplan con esos dos requisitos? No lo sé, pero creo que más que en España, ¿verdad? Lo que me han dicho. Además, en cualquier país hay muchos criminales, hay muchos criminales sexuales también, aunque sea una minoría en relación a la población general, y dentro de esa población de criminales tiene que haber necesariamente gente que más o menos se parezca. O sea, no van a ser todos brutalmente diferentes. Pero bueno. Evidentemente. Madre mía. El tema es que el tipo terminó encarcelado y asesinado en base a esos dos hechos, aparentemente. Si bien el hombre asegura que Juan Pablo no era violador, autoridades confirmaron que en los antecedentes del presunto asesador había un registro de otros delitos sexuales. No obstante, no se ha mostrado una sola prueba que demuestre que en efecto ese fue el arresto de Hillary. Finalmente, ante todo el rollo que rodea el caso, feministas y defensores rechazaron el asesinato del hombre, precisando que ahora no habrá justicia en el caso de la menor. Bueno, por lo menos sé que... A ver, por las razones equivocadas a lo mejor, pero no se alegran del asesinato del tipo, al menos. Por otra parte, hay quienes defienden la justicia por mano propia, comentando entonces que la justicia colombiana lo habría puesto en libertad, aun si se encontraba que fuese culpable. Pues bien, y esto nos lleva a una segunda noticia que amplía la información que ya tenemos. Al que pide ayuda, más duro le pegan. La tortura que sufrió el presunto abusador de Hillary en la URI. Lo molieron a patrías. Juan Pablo González Gómez, que fue identificado como el presunto abusador de la joven Hillary Castro, apareció muerto en una de las celdas de la unidad de reacción inmediata de Puente Aranda, luego de haber sido procesado ante la Fiscalía General de la Nación el fin de semana pasado. Procesado, que no condenado. Procesamiento es una imputación, digamos. Pese a que se manejaron varias hipótesis, Semana pudo conocer en exclusiva un testimonio de un testigo del caso, el cual asegura que el hombre de 42 años fue asesinado brutalmente a golpes por uno de los reclusos, quienes lo sentenciaron a muerto. Por un grupo de reclusos, perdón. Fue asesinado por seis personas, que son el grupo más violento. Un régimen que se vive acá dentro de terror y corrupción, en conjunto con toda la custodia y algunos altos mandos, manifestó inicialmente. A ver, es que yo lo he dicho en alguna ocasión y sé que esto tiene cierta polémica, pero yo creo que las personas que estén acusadas por cualquier tipo de delito sexual deberían de estar en un sitio aparte y no juntado con el resto de... Porque es que es joder, o sea, se pasan, pero lo que no está escrito. Imagínate encima si es falso. Es que no es aburrado. Que además es una acusación, no es una condena. Claro, pero mucha gente que te puede encontrar por allí es muy lenta y le da igual. O sea, más que suficiente. Es que lo que vamos a leer a continuación es muy fuerte. Le aviso a la gente, si hay gente sensible en el chat, pónganse un recordatorio en 10 minutos en el móvil y ahora mute en el directo porque lo va a hacer sufrir, les digo. O sea, yo porque lo leí esta mañana, porque lo tengo que leer ahora y me pongo mal. Fue asesinado por 6 personas que son el grupo más bien un régimen que se vive acá adentro de terror y corrupción en conjunto con toda la custodia y algunos altos mandos. El hombre, de igual manera, señaló que los reclusos que atacaron a González pertenecen a la banda Los Plumas, una organización criminal que se formó y opera en las celdas de la URI de Puente Aranda. Eso también es muy común en Latinoamérica. Redes criminales que funcionan dentro de las prisiones o comisarías. Es impresionante. Bueno, de las comisarías no lo he visto, pero en España sí que sé que hay algunas redes criminales dentro de las presiones. Hasta el punto de la comisaría ya no lo sé. En Argentina te digo que hubo un caso hace un montón de años, me acuerdo, no lo recuerdo con un montón de vividez, pero literalmente había una red detrás funcionando dentro de una comisaría. Joder. Sí. Madre mía. De acuerdo con el testimonio, los líderes de este grupo delictivo normalmente reciben a los abusadores y los golpean brutalmente. Asimismo, indicó que el acusado de violentarse sexualmente a la joven activista fue sometido a una completa tortuga. Lo tiraron al suelo y estas seis personas al mando de alias El Tío, alias Derby y alias Junior lo cogieron a patatas. Alias Blacho, que es el más sanguíneo de todos, le saltaba en las costillas hasta partidos. Y alias Jefferson le pisaba la cabeza a Juan Pablo. Punto a eso. Luego agregó, apenas entró lo pasaron a la celda 4, cuando todos los detenidos deben pasar mínimo cuatro días en la celda 8, que es la transitoria. Al que pide ayuda, más duro le pegan. Por ende, todos se aguantan los golpes. El testigo aseguró finalmente que después de golpearlo por varios minutos, los integrantes de esta banda criminal les ordenaron a otros reclusos llevarse a González al baño y que le rociaran agua para que se despertara. Sin embargo, precisó que el presunto acusador de Hillary nunca reaccionó y fue botado en la mitad de la celda, mientras el resto de detenidos continuaron con sus actividades, ignorando el cuerpo. Al que le pegan lo aíslan para que nadie lo pueda ver. Si algún lesionado tiene audiencia, los policías de turno dicen que no hay conexión y que está fallando el internet para que no pueda asistir. Ellos mismos autorizan los golpes una vez es efectiva la medida de aseguramiento de las personas que llegan por delito sexual. El dictamen de medicina legal revelados unos días por la entidad concuerda con el testimonio del hombre, puesto que en este se informó que Juan Pablo González Gómez fue asesinado en la URI y recibió múltiples leyes en la celda en la que estaba. El régimen que se vive en las celdas de la URI en Puente Aranda ocurre justo y literalmente bajo las narices de la justicia, en el primer piso de un edificio lleno de jueces, investigadores y fiscales. Los plumas son quienes deciden, organizan y actúan medicina. Yo no me explico cómo pudieron ver a ese hombre en una primera instancia y pensar que era un suicidio porque después de todo lo que le hicieron es que estaba clarísimo que no lo era, no hacía falta hacerle ningún tipo de... Para mí era la versión que querían empujar mediáticamente antes de que salieran los resultados de medicina legal. Y fíjate que esto no ayuda a nadie, sobre todo en el caso de que sea inocente, evidentemente, porque imagínate esa chica que ha tenido que sufrir un abuelo y luego en la tele ve la cara de este chico y ve que encima era inocente. ¿Tú te imaginas cómo se debe sentir? Es que tiene que ser horrible. Ya aparte que tienes que cargar con que te han abusado, tienes que cargar también con que a base de tu denuncia han culpado a un inocente y lo han asesinado. O sea, que evidentemente no es culpa de la chica porque tiene que denunciarlo, no sabe lo que va a pasar. Pero imagínate, o sea, tiene que ser horrible. Pero justamente si están hablando de que fue revictimizante, no sé qué, no sé cuánto, o sea, loco, dejen de torturar a la pobre tía, ¿no? Claro. Ya basta. O sea, sinceramente yo no sé la profundidad porque no tengo esos detalles. Lo que sí sé es que si en caso de que sea real, esto es lo peor que le puede pasar a esta chica. Pero teniendo en cuenta que el primer afectado, o sea, nunca lo dejemos de resaltar, es el asesinado. Es una persona que fue imputada, que fue procesada, pero que no fue condenada. Estaba siendo investigado nada más. Y se lo puso en la URI como acción preventiva, supuestamente, donde directamente se cagaron de la forma más brutal, física y ofensiva en su presunción de inocencia. Donde lo condenaron a muerte literalmente únicamente por el hecho de haber estado acusado. Es que es muy fuerte, se mire donde se mire. Mira, ya me parecería muy fuerte incluso siendo condenado real. Porque yo no creo que la gente tomase la justicia por su mano. Pero es que imagínate si ni siquiera ha sido condenado. No, es una puta brutalidad. Y te digo, no sé si entiendo, no la acción, pero el enfado popular de la gente si de repente hay un tipo que evidentemente está cometiendo relaciones en serie a menores que lo dejan libre, que está caminando por las calles, que está buscando nuevas presas y que se junten los padres de las víctimas y digan, lo matamos. O sea, yo desde el punto de vista de un padre cuya hija fue víctima del hijo de puta, puedo entender el ansia de querer cargarte que no está bien, pero puedo entenderlo. Pero es que es normal, es humano, es enfado. Y que ya está privado de libertad, no, 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 es que es muy brutal. Es que es muy brutal. Como tú dices, esa rabia es normal, no la puedo compartir, evidentemente, o a lo mejor la podría compartir si me pasó una situación parecida, pero no la puedo aceptar. Claro, pero no estoy de acuerdo con ello, aunque pueda empatizar con eso. Me parece terrible, pero bueno. Mi madre lo dice todo el tiempo, a ti algún día alguien te sale y yo voy y lo mato, porque me da igual todo. Madre mía, mi tía también, pero es que yo sé que mi tía lo hace. Es que estoy segurísimo que lo hace, es que lo hace, seguro. No me cae la mínima duda, es que mi tía va y lo mato. Estoy segurísimo. Mi tía es una chunga, eh. Mi tía es súper chunga, aunque luego parezca. Sí, tal vez.